¡Pamina! ¿Jesús? ¡Oh mi Jesús! ¡Todos! ¡Cantamos todos fuertes! ¡Ar! ¡El inocente Jesús! ¡Con el beso de la luz! No puede ya, no puede ya, no puede ya. Mi olor a la violencia cayó Jesús otra vez, mi pecado causa Él de esta caída. Oh mi Jesús, oh mi Jesús, oh mi Jesús. Amar la muestra, en mi noche de Jesús, con este poder azul. No puede ya, no puede ya, no puede ya. Mi olor a la violencia cayó Jesús otra vez, mi pecado causa Él de esta caída. Oh mi Jesús, oh mi Jesús. Amar la muestra, en mi noche de Jesús, con este poder azul. No puede ya, no puede ya, no puede ya. Amar la muestra, en mi noche de Jesús. Amar la muestra, en mi noche de Jesús. ¿Cómo cantamos todos fuertes? Pues Padre existe, por amor nuestro, Jesús bendito, será mi bendito. ¿Cómo cantamos todos fuertes? Por amor nuestro, Jesús bendito, será mi bendito. ¿Cómo cantamos todos fuertes? ¿Cómo cantamos todos fuertes? ¿Cómo cantamos todos fuertes? ¿Cómo cantamos todos fuertes? Jesús es el poblado de su destructura. No éramos triples, pero le decimos todos. Gracias, papi. Al llegar al lugar que nado polvo, este es el lugar de la calavera, dieron la virtud y los dejaron por su pie para que le vieran. Nosotros podemos probarlo, nos podemos probarlo, porque nos acompañó, nos acompañó, nos acompañó, y nos acompañó. Jesús fue el poblado de su destructura, el que nos dejó un grupo que nos llevaba para la constitución. Su mirada de todos, y de todas, y de humillación, nos ha demostrado la grandeza de su amor, su única destructura fue su bien, y sus tangles de manquillada por los golpes. No te deja ver la figura de otro, pero que respeta la gente ante el hombre que le estimula la misma.